Bueno, buenas noches, bienvenidos a Lodoy porque quiero, antes de presentarme, invitarlos, lo que hay la próxima semana en Lodoy, que, bueno Lodoy va a cerrar el cito, todo sigue, como estoy conversando, se va a acabar, es el martes 6, pero la programación de afiches se acaba el primero, la próxima semana casualmente, porque todo esto es casual en Lodoy, es la semana de los documentales, documentales desde la palabra y los títulos, porque el martes 29 viene Mariana Greif, que es fotógrafa uruguaya, Germán García, que es negociador, estudió negocios internacionales, pero es fotógrafo, también es fotógrafo y especialista en mercadio digital, y Felipe Larcón, que es fotógrafo y comunicador audiovisual con difusión de proyectos fotográficos documentales, eso es lo que hay el martes 29, y el jueves primero, que vamos a hacer, bueno no vamos a cerrar, era la idea de cerrar ese día, pero no, viene Pacho, un gran amigo de Lodoy, que dirigió Santiago Aguiar, que hizo la producción y Viviana Ramírez, que hizo la investigación de un documento que es primicia, que se llama Blanco, entonces nos van a venir a contar sobre ese documental, eso es lo que hay el día jueves, bueno, también recordar que lo envíe el aporte voluntario, pasan los tarditos de siempre, el aporte voluntario y las cartas para que se lleven, y hoy, y hoy vengo yo, Andrés Smith, yo soy físico, docente y un preocupado por la educación cada vez más, y entre más leo y más me meto, se me atraviesan cosas educativas, más me preocupo, pero también no solo me preocupo, sino que trato de hacer algo, así sea, experimentar un poco, y eso es lo que les quiero contar hoy, es un nuevo proyecto que se me ocurrió, como se me ocurren a mí las ideas en crisis, y les voy a contar eso primero, eso es lo primero que les quería contar, y es que, yo no sé si sea la historia de Lodoy, pero Lodoy nació también en una crisis, y la nueva crisis fue a mitad de año, no recuerdo si fue a mitad o a principio, creo que fue a principio de año, y hay una ley que las universidades están empezando a hacer respetar, una ley del 92, pero estoy seguro que la puso un abogado que nunca ha educado en su vida, nunca ha tenido relación con una universidad en su vida, y mucho menos ha sido profesor de cátedra de alguna universidad en su vida, porque la ley lo que dice es algo así, palabras más, palabras menos, obvio no la tengo aquí escrita, pero dice algo así como en las universidades privadas, solo las privadas, un profesor de cátedra no puede tener más horas de docencia que las horas que tiene un profesor contratado por medio tiempo en esa universidad, cuando las universidades contratan medio tiempo lo normal es que ese profesor tenga medio tiempo en asuntos, bueno medio tiempo, de su medio tiempo, en asuntos administrativos y la mitad del tiempo en hora de clase, eso reduce que el tiempo de las horas cátedras en la mayoría de las universidades, estoy hablando de las privadas porque la ley es escrita específicamente para las privadas, reduce el horario a 10 horas, es decir, no puede tener 10 horas, son 9, yo no sé, yo cuando leí la, lo que yo siento cuando leo esa ley es como, como listo, el que escribió esto está tratando de que, tratando de obligar a la universidad a contratar más gente en medio tiempo, pero es que el mercado no funciona así, y a fin lo hizo como un relojito, lo que hizo fue contratar más cátedra, y eso van a ser todas las universidades privadas, todas, porque yo creo que como esa ley estaba ahí guardada, a las universidades algunas empezaron a hacerlas respetar, eso se va a extender a todas las universidades privadas, es una ley que está, eso que implica, lo que implicó para mí y para todos esos colegas que son profesores de cátedra, en este momento en AFIC, pero creo que se va a extender, implica que mi salario se redujo a la mitad, ¿cierto? Los jefes han sido muy benévolos, muy queridos, y han tratado de manejar la situación, y entonces a mí me quitan, porque mis cursos en AFIC son de 7 horas, porque son con laboratorio, yo tengo 4 horas de laboratorio, 3 de teoría, 2 cursos implican 14 horas, entonces lo que hizo la universidad es, ustedes tenemos que cortar un curso y contratamos con otro profesor de cátedra, pasan otras 7 horas. Lo que hicieron con los profesores como yo, que llevamos mucho tiempo, nos dieron 2 horas de atención a estudiantes, que para mí está súper bien, y me pareció una buena estrategia dentro de toda esa crisis, ¿cierto? Es otra forma de acercarse a los estudiantes, me ha gustado, me entero de qué hacen los otros profesores también, eso me ha gustado, pero igual, no llego al sueldo que tenía, ¿cierto? Y eso es en mi facultad, pues, en la facultad que yo he dictado, yo no sé cómo lo manejaron las otras facultades, a los menores también le dieron, no, tan, cortado a la mitad, chau, yo eso no lo sé, pues, creería que manejaron la misma estrategia, la nueva estrategia de la universidad un año después es, duplica, no, lo que van a hacer es, en las nuevas construcciones, porque a fin construyen mucho, van a duplicar el aula del laboratorio, porque el laboratorio yo tengo 4 horas, porque me di en el salón a la mitad, lo van a duplicar para yo poder dar solo un laboratorio para todo el grupo, eso tiene sus beneficios y sus desventajas evidentes, ¿cierto? Ya son no 4 mesas de laboratorio, sino 8, a la universidad le tocará correr con un gasto de un ayudante, porque uno no puede con 8 mesas de laboratorio, es demasiado para 2 horas, pero reducen el curso a 6 horas, ¿cierto? Me imagino yo que tendrá 3 y 3, entonces ya me pueden dar 2, que son 12, 12, ah, bueno, porque el otro punto que me faltó decir es que le aumentaron las horas al de medio tiempo a 24, entonces le pueden dar 12 horas, o 13, y yo a mí ya me pueden dar 12 o 10, bueno, algo así es la cosa, eso no ha sucedido, pero va a suceder. Bueno, les cuento esa historia, porque obvio yo llegué a la casa puteado, cuando me entero y leo la ley así tal cual, y me entero que a fin, tan, como un rajatabla, pa, que me corta el sueldo a la mitad, primero, a los que no saben, también, no sé, pues yo sé que se ha dado clases, sé que Felipe tiene relación con la universidad, pero y Esteban también, pero el contrato de profesor de cátedra es así de bandera, a uno de un semestre a otro le pueden cortar el sueldo a la mitad o a un tercio y no pasa nada, yo puedo estar dando, pues mi ejemplo es, yo llevo a Neafid, porque hay algo que la gente dice por ahí que es que si uno tiene un contrato repetitivo, yo no sé cuántas, hay una ley ahí que nadie respeta, ni la institución ni nada, yo llevo 10 años dando clase en Neafid, muchas otras universidades, pero 10 en Neafid, y tengo el mismo contrato hace 6 años, y como si nada, claca la mitad, así es, punto, eso no hay nada que hacer, no hay, cierto, a mí, a los profesores de cátedra de absolutamente todas las universidades los echan después de cada semestre, es decir, que uno se lo corten a la mitad, es que a uno le fue bien, pero igual te podrían decir que no te necesitan el otro semestre y estás en ceros, así se maneja la cátedra en esta universidad, y si vamos a lo que hablaba al principio, la ley que pensaba estimular el contrato a medio tiempo y no, lo que logró fue contratar más cátedra, somos más en esta situación, estoy recalcando mucho en eso porque es un punto importante en el nuevo proyecto que les quiero hablar hoy, cierto, ese profesorado que está en esa situación para muchos incómoda, a mí me gusta, incluso a sabiendas de lo que puede pasar, porque el resto del tiempo lo manejo a mi gusto, hay quienes, como yo en mis inicios, estaban en una cátedra pensando escalar un medio tiempo o un tiempo completo, ya definitivamente hace muchos años decidí que no, pero sé que muchos que están en ese, en esa transición, podemos llamarla, cierto, que creen que están en una transición para llegar al medio tiempo o tiempo completo de alguna forma, así o qué. Bueno, hay un, lo que quiero decir ahí, o es el punto, y por lo que lo recargo es, hay un profesorado de muy buena calidad desaprovechado completamente para mí, cierto, completamente desaprovechado, es más, están dando clase en las mejores universidades del país o de la ciudad, para no irnos al país, y están en una situación de que los echan cada semestre, cierto, porque nos reciben, la gran mayoría nos liquidan y no, no, cierto, obvio, no recibimos ninguna prestación de nada, incluso nos quedamos sin salud, yo me arranché hace muchos años porque la salud, la seguridad social te da un mes de gabela después de que terminas contrato, pero el siguiente mes, pues a nosotros nos echan en noviembre, diciembre es la gabela y el dinero es sin salud, a uno le tocaría pagarla del bolsillo, del bolsillo que no tenemos, pues yo no lo tenía en su momento y me arriesgaba, pues soy joven a la final, pues, pero bueno, entonces con esa situación llegó ese día a la casa mal, llegué mal, más con rabia que con, que con otro sentimiento, y con rabia no solo por mí, sino porque soy consciente de toda esa gente que está, que educa, que, yo no sé, Esteban, vos sabes la cifra de, de cantidad horaria de profesores de cátedra en la de Antioquia, no, del porcentaje, ya me entienden, sí o qué, o sea, eso está pasando en todas las universidades, o sea, 70% de lo que educa la universidad pública de la ciudad, de la gobernación, el 70% son profesores que están en la situación de la que les estoy hablando, 70%, eso es ridículo, sí o no, entonces yo siendo consciente de esa situación, yo digo, me saco un ron que me gusta mucho, que tenía sellado para una ocasión especial y tocó Tomácelo en una ocasión, sí, bueno, sí, uno quisiera que fuera alegre la situación, pero esta no era tan alegre, era como de rabia y para buscar la tranquilidad, bueno, y empiezo a pensar en qué hacer y nosotros tenemos, cuando digo nosotros somos los, yo soy ahora socio de Calle 9, somos socios de otro restaurante, nos ha ido muy bien, Calambique, y ya estamos montando un nuevo restaurante en una casa muy grande, cuando empezamos ese proyecto teníamos una idea de lo que estamos haciendo en este momento, de que es un nuevo bar, cubre todo, el segundo piso, un patio de la casa y había un primer piso que no sabíamos qué hacer y en ese preciso instante estábamos en esa discusión, pensamos en un hostal, pensamos en otro, o sea, habían unas ideas ahí medio ambiguas y yo me siento ese día solo ahí a pensar y lo que se me ocurre es como la chimba, porque tiene que depender de estas igual puto universidades que lo tratan uno así para dar clase, porque no monta uno algo donde uno pueda dar clase por fuera de ellas, y conozco casos, cierto, Yuro Parí es un caso, aunque es un caso muy particular que ahora hablamos de eso, pero empiezo a pensar como, ¿yo por qué tengo que dar la clase? Porque en esas universidades, cuando eso, que además entre más lejos, eso está más jodido cada vez, y está más pesado cada vez, y cuando hace poquito me vi un documental que se llama Ivorita, o recomendado, del sistema educativo en Estados Unidos con los préstamos, y esa cosa es, no sé, porque ese es nuestro modelo, entonces, esa cosa va, mi socio que ni se graduó ha pagado la carrera tres veces, o sea, si funciona el ICTEX, si ustedes saben esas historias, cierto, entonces, se me ocurre que, y lo ofrezco a los, lo primero que hago es que llamo a los socios, y les digo, yo tengo una idea para ese espacio, yo quisiera que ese espacio armáramos unas aulas e hiciéramos una oferta, y eso es lo que ahora, o hasta este momento, llama el sabor del saber, es tratar de hacer de ese espacio una oferta educativa independiente, cierto, jugando varias cartas, que es también lo que les quiero, la otra parte que les quiero contar, esas cartas que me molestan, porque lo he reflexionado durante todo este tiempo, pensé que iba a ser más rápido el proceso, no lo ha sido, pero bueno, así son los procesos, ya quedó para el año entrante, pero quería compartir porque estoy en la reflexión y digamos que necesito ideas también, o colaboración ahí en el pensamiento, y cierto, pero ofrecí a los socios esa idea, pusimos este espacio, armemos unas aulas y ofrezcamos una educación independiente con otros ingredientes que ya les voy a contar, y los socios después de reflexionarlo, pues me lo aceptaron, y ahí está, cierto, entonces el espacio está, esto es un proceso, no está tan grande como en ese momento, pero tengo, lo que tengo a disposición es prácticamente medio piso de una casa grandísima, yo creo que yo puedo sacar dos o tres aulas ahí, donde puede haber educación independiente, y me gusta llamarlo, lo llamé en algún, yo no sé dónde fue que publiqué, pero es un proyecto, pero es un experimento también, yo no sé si eso va a funcionar o no, yo creería, yo estoy convencido, y todo me dice que sí, pero obvio, no sabemos, entonces quiero contar tal vez, o tal vez no, también algunas reflexiones que yo he tenido alrededor ya, cuando se me ocurre la idea, entonces ya empiezo a reflexionar, llegué a hablar con muchos amigos que son profesores de cátedra en diferentes universidades, y recibí muy buenos comentarios tan buenos que todavía están ahí al lado escribiéndome como, hey parce, ¿cómo empieza jueves? Hey, pero entonces, si lo vas a hacer, hey, si va, si va el proyecto, yo sí, sí, lo que pasa es que se ha atrasado esa construcción por diferentes razones, pero el proyecto va, por eso estoy acá, porque sigue, sigue yendo, y creo que es un buen momento porque en la parte que estamos de construcción, eso, este año, y yo pensaría que al principio del otro acaba y ya tenemos que atacar ese otro espacio, ¿cierto? Y atacar ese otro espacio es en gran parte pensarlo con este proyecto a bordo. Bueno, entonces, cosas que he pensado que las voy a hablar como problemas de la educación y he tratado de atacar, ¿cierto? Ah, bueno, y quisiera empezar leyendo por aquí, este es un libro que me encontré hace poco, muy bueno, de uno, cuando digo muy bueno es porque es un paneo muy amplio y muy rápido, pero da como en unos clavitos que si uno quiere profundizar, de puta, delicioso, porque tienen toda la biografía de todos los documentos, es decir, son dos académicos, son dos académicos que decidieron escribir este libro, se llama, ella se llama Pilar Carrera y él se llama Eduardo Luque, Pilar Carrera Santa Fe y Eduardo Luque Guerrero, son españoles, y se llama Nos Quieren Más Tontos, la escuela según la economía neoliberal, me lo encontré en el fin de casualidad y yo, como les dije al principio, todo lo que me estoy encontrando de educación, yo lo estoy agarrando y me lo voy leyendo, es muy reciente, creo que es de, bueno, creo, ¿no? Busquemos acá, pero es del año pasado, de este año, de 2016, es de este año, ¿cierto? Y les quiero leer un parrafito porque es como el primer y gran problema que se está presentando, y lo presentan muy bien, Durán, en todo el libro, y dice, el discurso europeo, que es igual el de nosotros, no nos creamos que tenemos un discurso muy distinto, las competencias de base traducen la palabra inglesa skills, a este concepto se le añade generalmente el adjetivo marketable, que se ha traducido como negociable según el mercado, el mercado del empleo debe dictar a las instituciones escolares y universitarias los contenidos y las formas de aprendizaje, el mercado será el método normalizador de toda la acción educativa, la nueva tendencia de la educación nacida del capitalismo cognitivo presupone una condición básica, la obsolescencia de los conocimientos será el concepto de competencias su sustituto y quien monopolizará el discurso escolar. Yo creo que eso lo hemos vivido absolutamente todos, ¿sí o qué? Cuando dice normalizador, pues quien no ha presentado un examen estandarizado acá y que lance la primera piedra, ¿sí o qué? Eso es normalizador, es más, yo creo que nacimos en este discurso neoliberal de la educación, ¿sí o no? Ya no son contenidos y también sé que todos han escuchado eso a nivel básico desde la primaria y en la universidad es un asunto de competencias, cuando es un asunto de competencias y es ¿qué trabajador necesito yo que sepa? ¿sí o no? Y ya lo que dicen ellos muy bien, que es lo que me parece a mí que durante todo el libro y que incluso instituciones, ellos eran instituciones que yo les creía y todas tienen al Banco Mundial detrás, es impresionante y sacan los documentos ahí, ponen los links, en el libro están los links para que uno vaya y los lea. Todo está en función del mercado y las carreras, ustedes han visto cómo han evolucionado las carreras en los últimos años, mi materia ha sido, a mí me parece incluso curioso, ha sido una de las grandes afectadas en esa reducción de tiempo porque no solo, es el mercado, no solo necesitamos gente que funcione para el mercado, la necesitamos rápido, ¿sí o qué? ¿vas a preguntar algo? Sí, muy bueno Pero es en primaria pues Es la comercialización de la educación Básica, primaria y bachillerato En Estados Unidos, muy bueno Es algo más viejo pues Pero es muy bueno también Me hiciste perder la cuerda Así es que no soy Ah bueno, el asunto es ese La educación está Enfocada en eso Y yo lo siento Y mis cursos Yo llevo 10 años dando clases No sé si ya lo había dicho, pero llevo 10 años en Edafid Y el cambio que ha tenido Edafid en estos 10 años Que es mi experiencia, pero en esos 10 años También en otras universidades Públicas y privadas El cambio ha sido en todas Mucho menos en las públicas Pero se siente en las públicas también Y es Un bajo de nivel de los cursos Desde la oferta de la universidad O sea, los estudiantes Sí, vienen con un problema De nivel Pero la universidad está ofreciendo cursos de bajo nivel también Que me parece mucho más grave Y han bajado De una manera que yo nunca hubiera pensado O sea, yo Los ingenieros que yo eduqué en universidades Lo quiero recalcar porque me pasó en las dos En universidades públicas y privadas Los cursos de física básica Son Una cosa muy Tesa del nivel que ha Disminuido Lo mucho que ha disminuido El nivel desde la oferta del curso Ese es uno de los problemas También que quiero atacar ¿Por qué digo la oferta del curso? Porque es que uno llega como profesor de cátedra Y lo normal Porque conozco casos Extraordinarios Porque sé que son extraordinarios Lo normal es que uno llega a la universidad Y te dice a la universidad Este es el curso que vas a dictar Este es el programa Este es el libro guía Es decir La libertad de cátedra se reduce a Vos podés dictar esos capítulos como te guste Pero son esos capítulos Y son esos temas Y estos son los exámenes que tenés que evaluar Es decir Estos son los temas que tenés que evaluar Y eso restringe ya esa libertad de cátedra Que tanto le llena la boca a muchas universidades Las reduce a nada Así que para los profesores de cátedra Los profesores de tiempo completo Tiene mayor libertad Y tiene otros cursos que no son cursos de servicio Tiene los cursos de su carrera específica ¿Cierto? Pero Como les decía Hablo mucho de los profesores de cátedra Que para mí es el público Uno de los públicos que yo quiero Atacar con este Con este proyecto Entonces se nos reduce el curso A bajo nivel ¿Cierto? Porque En mi materia No sé las otras carreras Creo que hay asuntos similares Otros no tan agresivos Como el que voy a decir Pero es tan sencillo Como que la universidad Tratando de reducir Sus tiempos de carrera De cinco años A cuatro Algo tan simple como eso Es que te ponen Calculo uno Con requisito de física A uno Hablo porque yo soy físico Como les decía al principio Hacer esa reducción O sea Hacer ese pequeño cambio Que para el resto del planeta Es como Ah no todo bien Es Bajar el nivel Extremadamente de física A uno Es bajarlo mucho Eso no pasaba En nuestra generación Nunca fue así En nuestra generación Siempre fue una antes que la otra ¿Por qué? Porque necesitás Estos conceptos matemáticos Incluso ni siquiera la herramienta El solo concepto Ya afecta a la materia Estos conceptos matemáticos Para poder aprender Estos conceptos físicos Así de sencillo Cuando eso no pasa Vos no le podés hablar Es más A mí me dicen Me han dicho Que saquen las ecuaciones De forma gráfica Que es como se hace En el colegio Y me lo han dicho En la universidad De ese tamaño Están las cosas Sí o qué Entonces Cuando eso pasa Yo lo que pienso En ese sentido es O lo que pensaba En ese momento Cuando se me ocurrió La idea es Si a mí me dicen Y por acá Y por acá les quitan Y dan solo una física Y ah bueno Y quiero decir otra cosa Antes Y es ese discurso Que yo alego mucho Con los estudiantes Y uno es un profesor De cátedra Que eso es otra cosa Que estos libros Me han dado De puta Uno no alcanza a cambiar Eso es un cambio De sistema económico Eso no es un cambio De yo De puta Esto es demasiado pesado Por eso yo creo Que quiero hacer este proyecto Y esas son de las cosas Que me dicen Hay que hacer Porque esto no es un cambio De No es que uno les diga Sus Es que uno habla con 32 Pero cuando estamos graduando Semestre por semestre En ingeniería Si bien por ejemplo Que ya ven una sola física En algunas universidades Y es decir ¿Para qué me sirven las cosas? Pero es que eso les hemos enseñado Desde el colegio Entonces llegan a la calle Pero esta misma O sea Yo cuando voy a ver campus Cuando construyo un puente Y eso es minimizar el conocimiento Eso es algo de las voces De lo de hoy Y es algo de lo que yo quiero Hacer con el sabor del saber Y es De puta El conocimiento no es directo O sea No es vos aprendes una cosa Y la usas directa Hay métodos Hay formas de hacer las cosas Y eso uno lo aprendes Por hablar de lo que me compete a mí La clase de física Te da estructura mental Te da como atacar un problema Si vos no tenés eso Llegas sin nada Te presentan un problema Y vos Ey Tienes que hacer este puente Y como Ah si los puentes se hacen así Pero no Pero es que es un puente Sobre un río Ah no Pero es que todos los puentes Se hacen así Como Puta Es un problema distinto al otro Y hay formas de hacerlo Hay métodos Hay estructuras mentales Que es la que uno espera De un ingeniero Quitarles estas materias básicas Es tumbar esa estructura Entonces No sé que va a pasar Pero Yo por ejemplo Como le decía a la Karen En algún momento Que su mamá iba solo A médicos viejos Yo creo que yo estoy también Por esa O sea yo voy a empezar a ir A donde médicos Que tengan edad Porque es que Lo que estamos educando Pues puta Porque yo sé que esto Se extiende a todas las carreras Esto no solo es En ingeniería Que es lo que yo he dado En diseño Que también he dado No Esto es Esto se arrastra con todo Es un asunto de mercado Listo Entonces Lo que quiero en este proyecto También con eso Es atacar ese problema De De conocer Porque me sirve para algo Es otra de las voces Lo doy es una Quiero sentar otra voz Más fuerte Voy a poner el plano del pastel Pues porque Ese era uno de los De los problemas Bueno Vamos a los números también Porque me preguntan Cuando a los que le he contado Como eh Pero Y cuando montan este tipo de cosas Son horarios nocturnos O horarios muy en la mañana Preocupados por el público Que puede asistir Pero Y te voy a pedir ayuda Otra vez a Esteban Que pena con vos Pero quien te manda ¿Cuántos le presentaron A la de Antioquia Al examen de admisión Que cuidaste? Si hubiera venido mi hermano Le estaría preguntando a él Pero Pero ¿Cuántos se presentaron A la de Antioquia? 45 mil Jóvenes ¿Y cuántos pasaron? Hay 40 mil personas Bueno y eso es la de Antioquia Si vamos a la Nacho La cifra Puede aumentar En un tercio pues Si o qué En la Nacho Pueden ser 75 mil fácilmente Y entran 7 mil Pues O 9 mil Pongámosle así pues O 10 mil Para redondearse ¿No? Porque no hay registro 10 mil Entra el doble Pero entonces por un lado Y puede que sean los mismos Pero aquí tenemos Vámonos con la cifra de la Nacho Tenemos 65 mil personas Que no pudieron entrar A la universidad Y nos han dicho Desde pequeños Estudie para que sea Alguien en la vida Pero no somos capaces De ofrecerle a esta sociedad La educación Que necesita Si o qué Entonces Esa es otra de las razones Por las que yo creo Que hay que montar Este proyecto Y es Y ese es uno De los públicos flotantes Pero hay más Está el jubilado Está el que tiene Capacidad económica Y no tiene que trabajar Porque ese público También existe Si o no Hay todo un público latente Que si ustedes piensan Es más que el que está estudiando Pues más no Si piensan no Ahí están las cifras El público latente Puede ser más Claro Ese público Se va a meter a trabajar En un montón de cosas Si Pero Mi reflexión es Tal vez son las cosas Que no les gustan Tal vez son las cosas Que no quiere hacer en la vida Y no tienen otra forma De De Acceder a una Educación de calidad Porque el proyecto Que yo quiero Es que tenga una oferta De calidad De calidad Desde Desde El ofrecer Como Como Proyecto Cierto Hay otro asunto Que me molesta mucho Desde la Desde lo que está haciendo La academia formal Y es los espacios En los que estamos estudiando No Estamos En los que hemos estudiado Toda la vida Y en los que O sea Son espacios Demasiado desagradables Demasiado fríos Demasiado Poco acogedores Yo no sé A mí se me ocurren Mil palabras Para Para ese espacio Donde se Donde se comparte El conocimiento Como me gusta decirlo A mí Si o qué Donde un profesor Comparte su conocimiento Y hay otra persona Que quiere aprender De él O quieren armar Una discusión Yo no he encontrado Una hijueputa Universidad En este planeta Donde ese espacio Sea agradable O sea Son las cosas Más aburridoras Que hay en el mundo Y pienso En los espacios Que a mí me gustaba estudiar Y me gusta estudiar Y a mí me gusta estudiar En un café Me gusta estudiar Es en la sala De la casa Leer recostado En un sofá A mí no me gusta leer En un pompitre Por ejemplo No me gusta No me gusta Leer o estudiar En un espacio Donde las paredes Se eran blancas O de algún color Grises Como era la de Antioquia O color ladrillo También me pasó Donde no haya Ni siquiera Un hijueputa Cuadro De nada Eso me tiene ya Demasiado desesperado A las universidades Ah bueno Si hay un letrerito Que dice Que regaña Aquí no se puede comer Aquí no se puede O sea El único letrerito Que hay en esa aula Es para regañar No sé por qué Si el 70% De las personas Que enseña Son profesores de cátedra Porque en la gran mayoría De las universidades Nunca se le pregunta A ese profesor de cátedra Su opinión Nunca se le pregunta Cómo debería hacer la clase Nunca se le pregunta Ah bueno Y eso vale Algado a lo que nos están Exigiendo para poder Dar clase de cátedra Porque ya nos están Exigiendo maestría Es decir Se supone que Tal vez no en este En este momento La exigencia Es que la tienen que Estar cursando Pero pongámosle Dentro de tres años Creo que es Yo no recuerdo Yo ya Afortunadamente Salí de ese chicharrón Pero pongámosle Que en los próximos Tres años Todos los profesores De cátedra De todas las universidades De este país Tienen que tener Maestría Si no No pueden Dictar clase Es así No, no En este momento La tienen que estar cursando Pero no la está cursando La tienen que estar cursando Es decir Si tú estás cursando La maestría Puedes dar clase Porque estás dentro Del tiempo Donde tienes que cumplir Con el requisito ¿Cierto? Ahí está Pablo Que tú lo conoces Pablo está haciendo La maestría Mari Andrés Todos se fueron a hacer maestría Porque la única forma De seguir Darnos clase Nos exigen una maestría Para dar cátedra Pero cuando llegamos A la universidad Nos dicen Vea este el curso Que tiene que dictar usted Es decir La misma universidad Menosprecia el grado Que está dando La misma universidad No le dice a ese profesor Que ya tiene una maestría Encima Ve vos ¿Qué opinas De este curso? ¿Vos crees Que este es el nivel Que deberíamos estar dictando? Ve vos ¿Vos crees Que estos son los tiempos? ¿Vos crees Que estas son las temáticas? Porque a mí En todas las universidades Que dicté Y quiero seguir recalcando Porque Porque no quiero que se tome Yo soy profesor de AFI Actualmente Pero no quiero que se tome Como soy profesor de AFI Pero me pasó En públicas Y privadas En todas Desde hace 10 años Que yo empecé a dar clases Este es el curso Este es el programa Este es el texto guía Y ya me están exigiendo Que yo pueda tener maestría Es decir Que yo tengo que tener Una maestría Que tengo que tener Un conocimiento Un conocimiento superior Por alguna razón Y no me preguntan nada Entonces esa es otra De las cosas Que me molesta Yo creo que Este profesorado Ya con este nivel Mayor Con mayor razón aún Soy de los que piensan Que no tienen Que tener maestría Para dar el pregrado Eso es Eso es un asunto De mercadeo Eso es poner A consumir Postgrados Eso hace parte De la misma Huevonada Ponga a la gente A consumir Postgrados Oblíguelos Porque si no Obligar es Si no Usted no puede Dar clases Entonces En esa línea Yo creo Que siendo coherente Uno de estos profesores Debería preguntar ¿Cuál es el curso Que vos crees Que se debe dar En esta materia? Es más ¿Cuál es el curso Que crees Que se debe dictar En cualquier cosa? ¿En qué tiempos? ¿Cómo? ¿Hasta qué tema? Son los que Supuestamente saben Y los Está menospreciando La academia Y creo que Eso va A aumentar En el tiempo Yo tengo un problema También Y son las duraciones De los cursos Y eso es Motilando calvo A mí me revieron Cursos que eran De cuatro horas Teóricas Ya son tres Muchas universidades Y eso es Y depende del curso Que ese es el otro Asunto de Eso es donde está El mercado Es cierto Yo no quería Entrar en esa discusión Bueno, caía Desde ahí Por casualidad Pero hay materias Más importantes Que otras Desde el colegio Matemática En el colegio Tiene tres horas Artes tiene dos O cuatro horas Y dos Como me tocó a mí Creo que En algunos colegios Eso se vuelve más grave Y es el estatus El estatus De la materia Frente al mercado Claro Matemáticas Física Eso van a ser los dineros Esos son los técnicos Y los trabajadores Que necesitamos Y eso Lo que leía el texto Va hasta la raíz Cierto Pero hay un asunto En la duración De los cursos Que me preocupa Yo creo que uno Nos están poniendo Esos cursos Con afán Y la excusa O el discurso Que se escuchaba En varias universidades Es trasladándole Porque este sí Es un discurso Universitar Es trasladándole La responsabilidad Al estudiante No es que el estudiante Tiene que estudiar No es que el estudiante Y lo dicen Con esa desfachatez No es que el estudiante Llegó acá Porque quiere Y entonces Él debe estudiar Su carrera Claro Pero tienes toda una primaria Y un bachillerato Donde nunca Le enseñaste a conocerse Es más Él ni siquiera sabe Que le gusta Y que quiere Muchos llegan a esa universidad Obligados por los papás Y esas historias Hay todas las que ustedes quieran Entonces la duración Creo que también es una Una cosa que uno puede Que uno debería manejar También desde el profesor Y llevar a la educación A un nivel más tranquilo No con ese afán ¿Cierto? De ahí tal vez Que el nombre me gustó tanto El nombre lo puso mi tío El sabor del saber Es ese Es volver a eso De que yo quiero conocer Solo por el hecho De que me gusta aprender ¿Si o no? Lo otro es que si uno tira Por eso lo dejé de último En esa parte Como de los problemas que veo Y es el asunto económico La paga que reciben Los profesores de cátedra Es Ridícula Absurda En muchas universidades Cuando uno lleva eso A los números No hay una correspondencia Para los de cátedra Jamás De lo que está pagando El estudiantado A lo que se le está pagando Al profesor Entonces Hay algo ahí Que me molesta Y es Y eso si lo voy a decir Eso Las universidades privadas Son las que mejores Le pagan al cátedra Las universidades públicas Son las que peores Le pagan al cátedra Pero son salarios Irrisorios O sea Son irrisorios Es Para uno poder vivir O sea Que yo decidí No hacerlo más Uno tiene que brincar De universidad En universidad Y uno termina Dando clases En tres, cuatro Universidades En la ciudad Y corriendo Para llegar De una universidad A otra Si uno Buscando el medio De transporte Más efectivo En cuanto a ahorro De tiempo Para ganarse Algo que no Que no No tiene Lo que quiero decir Es que no hay una coherencia Entre el salario pago Y lo que el estudiantado Paga O lo que la universidad Recibe Porque ese curso Se esté dando Las universidades públicas Estamos hablando De 60 estudiantes Es más Pagan Hora dictada Algunas universidades Con mucha lucha Mucha lucha Porque es mucha La lucha Que han dado Los profesores de cátedra En las universidades públicas Que es donde La pueden dar Porque en las privadas Ni siquiera La puede dar Han logrado Que les paguen Una hora De atención Estudiantes Y una hora De preparación De clases No más Gracias Ya iba a pasar Porque lo sé Ya tienden A quitárselas Para dictarle Clases A 60 estudiantes La calificada De 60 parciales Yo les puedo asegurar Porque lo he hecho No baja De 4 o 5 horas Que las tienes que hacer El fin de semana Porque en semana Estás dictando clase En 4 o 5 universidades Para que te paguen Por hora Voy a decir Una cifra Que oscila Entre la pública Y la privada Y un poquito más amplio Para no irme a descachar Pero hablemos así Entre 20 mil Y 40 mil pesos Si sos No ¿Cómo? Entre 20 y 30 mil Para el raso Es decir Para que se graduó De la maestría La maestría Y empieza a dar clase Entra en el primer nivel Que oscila Entre los 20 y los 35 El nivel más alto El nivel más alto En maestría Porque es el que conozco Porque yo no voy a llegar más Oscila entre 30 mil y 50 mil Por hora Dictada presencial Porque si no me paga nada más ¿Si o qué? Entonces hay un asunto En la paga Que si yo Repito Son 60 estudiantes En las públicas En las privadas Oscila entre 25 Para los cursos básicos Que es donde La mayoría De los cátedras Estamos Oscila entre 25 Y 35 estudiantes Tal vez 40 Si uno tira números alegres Si uno hace esto Independiente Que es una de las cifras Que yo tiré Y de las que me ayudó A convencer a mis socios También Porque esto es Económicamente viable Que es la idea Yo tengo 10 estudiantes Yo a cada estudiante Le cobro 10 mil pesos Por hora Que no lo O sea Eso no los cobra Ninguna universidad privada Partimos mitimiti Partamos mitimiti El espacio Y el profesor Eso es uno de los Modelos de negocio Digamos Vamos 50 mil Y 50 mil por hora Es decir Uno está arrasando Con cualquier universidad Del sueldo Arrasando Con 10 estudiantes Y no hay que calificar Porque es el sabor Del saber Porque esa es una De las preocupaciones Y discusiones Que he tenido Largas Con mis colegas Y es que ¿Por qué la igual Punta universidad Es la que evalúa Y no es la empresa Contratante? O sea La empresa Es la que debería Estar preocupándose Si el ingeniero Que le llegó Es un buen ingeniero Pero aquí funciona Al revés ¿Sí o qué? Aquí es La universidad Es la que dice Que manda un buen ingeniero ¿Con qué bases? Yo no lo sé Es un asunto De mercado Y eso Es para discutirlo Esa discusión No está terminada Por eso digo Es una discusión Porque yo soy Alguien que Pongo sobre tela De juicio La evaluación Desde la universidad Me parece algo extraño No sé Me parece algo extraño ¿Sí o qué? Pero esa discusión Es abierta También ¿Sí o qué? Igual Lo que quería decir Es Desde el asunto Económico Hay algo que Si uno se empodera De eso También funciona Y funciona Para todos ¿Sí o qué? Bueno Eso es como Lo que yo he visto En términos generales He visto algunas Otras cosas Pero en términos generales Es como Una problemática Gracias Es el vicio Es como Una problemática Que he visto En términos generales Pero que Y creo que Y he pensado En cosas más específicas Que no Quiero traer a colación Pero bueno En términos generales Ese es el panorama Que quería mostrar Ese panorama De profesorado De cátedra Que es un profesorado Según la ley Cada vez de mejor calidad Cada vez más despreciado No Despreciado No Menospreciado Y un estudiantado El cual está accediendo A Accediendo a cosas Involuntariamente Los están obligando A seguir unas líneas Que También creo que Se podrían poner En tela de juicio ¿Sí o qué? O a unos conocimientos Que vienen en función Del mercado Y no del ser Que es lo que debería ser La educación Bueno Entonces Este espacio Que yo quiero montar O este proyecto O este experimento Que yo quiero ensayar Porque Como les digo Cada vez me convenzo Más Que quiero ensayar ¿Qué hora es? Creo que me he largado Más de la cuenta Las 7 y 20 8 y 20 Bueno No has pasado No has pasado el tarrito Bueno Desde el espacio Que es lo que yo estoy ofreciendo O lo que quisiera ofrecer Ya teniendo esas cosas Que les dije en cuenta Quiero hacer Empezando por el espacio Que es lo que se viene El año entrante Hacer unas aulas distintas Unos espacios agradables Unos espacios Con paredes Que uno pueda mirar Que uno hacer Que la mirada Y vea un cuadro O lea algo O que genere tranquilidad Desde la pintura Con la que está No sé Pues ahí tengo varias ideas Pero sin ser específico Quiero hacer Lo que es que es muy personal Pero decirlo es como Quisiera generar el espacio Donde a mí me gusta estudiar Que es en la sala de una casa O en un café Donde hay mal Cierto Como algo más agradable Donde no tengas Que estar sentado Sino que si uno Me puede acostar Y escribir así Como le hacía a uno Cuando estudiaba También, cierto Uno tiene que estar En un pupitre Entonces quiero generar eso Desde Pensar eso Desde la construcción Vamos a ver Que resulta Voy a tratar Quiero que Lo que estoy ofreciendo Es independiente Entonces eso tiene Unas cosas Para ser completamente Independiente Completamente No puedo acreditar Tiene un juego ahí Doble Número uno Si acredito Me caen a mi encima Así, ok Pero si no acredito Quien me va a decir algo O al menos lo puedo pelear Cierto Entonces no La idea es no acreditar Los cursos Y el nombre También me gusta Por eso Porque estás aprendiendo Por sabor Porque te gusta Porque te interesa Esta materia No porque Te la van a acreditar Para la huevonada Que quieras El que necesita Acreditación Seguramente Se le podrá dar Una carta Pero no se le va a acreditar Nada oficial Como lo he hecho Lo doy Lo doy Ni quiero estar registrado Me han pedido Es que Dame una carta Ahí Que yo le doy Y si yo te la doy Pues yo no sé Si eso te sirve Porque lo doy No está registrado En ningún lado Si yo digo Que hablaste Lo doy Es que lo hiciste Tal vez Manejaría lo mismo Ah si vos viste Si yo digo Que lo viste Pero que te va a acreditar No yo no sé Pues Entonces no va a haber Acreditación Y el nombre También me gusta Por eso Como que desde ahí Se diga Que esto es por Si se asiste A un curso acá Es por sabor Cierto Pues allá Quiero que sea Y ahí es donde Ya entro yo Y donde me atreví Y tal vez es Uno de los puntos Donde yo meto la mano Es que quiero que sea Calidad universitaria Sé que mucho Ah bueno Y eso me faltó Cierto La universidad Dice que estudiamos Pero hay un montón De conocimientos Que lo he aprendido Y lo doy Que la universidad Nunca Nunca le va a dictar Un curso de esas cosas Y uno lo ve Con los cursos Que se ven por fuera De la experiencia Entonces aquí Habrá cursos De todo eso Que está en la universidad Y que no está Pero quiero que sean Cursos de nivel Entonces Si voy a tomarme En principio Tal vez cambie Con el aprendizaje Pero en principio Si voy a exigir Que el profesor Que esté dando Los cursos Tenga al menos Una experiencia Que me pueda demostrar No voy a pedir títulos No va Pero si una experiencia Que me diga Que es capaz De dar ese curso Si o que O que es capaz De demostrar el conocimiento Porque necesitamos Es educación independiente Pero de verdad Que tenga un nivel Cierto No estamos charlando No es un espacio Para 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 tomárselo Como charla O como Profesores Profesores Que a veces Se encuentra uno En la universidad Si o que Quiero tener muy presente La planeación conjunta Que eso que les hablaba De que la universidad No nos pregunta nada Yo si me quiero sentar Con el profesor Que llega Y que hablemos Del curso De tiempos De temas Si quisiera Que me entregara Un programa Del curso Que planea dictar Si Cierto Como hacer algo Bien planeado Pero planeado Conjuntamente Con el profesor No soy yo El que va a decir Es que el es el que sabe Esa materia Entonces el es el que Debería hablar de tiempos Es el que Debería hablar de temáticas Etcétera Cierto Creo que puedo manejar Esas aulas También con diferentes Temáticas Y quiero hablar Tal vez Aquí me quiero meter Un poco con la inspiración Un poquito De la inspiración Que he tenido Porque la inspiración Es obvio Mucho más grande Creo que uno puede manejar Varias dinámicas Por ejemplo Esa es la planeación conjunta Pero también Hay una Carencia de espacios Y de espacios agradables Para enseñar Que yo creo que uno Podría alquilar las aulas Porque también el profesor Si tiene su mismo estudiantado Pero no tiene el espacio ¿Por qué no también Ofrecerle Un espacio agradable Para que Para que haga su curso? Claro Yo ya no entro Sino como Alquiler de espacio Puede funcionar Hay una gente Que habló El primer año Que se llama De public school Creo que esa dinámica De ellos En algún momento Cuando esto ya Haya evolucionado Un poco Creo que los voy a contactar Porque ellos tienen Una dinámica En una página Muy buena Que es La dinámica Rápidamente Es más o menos así Yo soy profesor Yo ofrezco este curso Si se matriculan 10 personas El curso se hace Si no No se hace Yo soy estudiante Yo quiero un curso De esto Si se matriculan 10 se busca El profesor Que lo haga Si o no Si no pues Si no se matriculan 10 no se hace Pero es una dinámica Muy bonita Porque el profesor Puede ofrecer Y el estudiante Puede pedir Pues o la persona Puede pedir Digo estudiante Pues pero La persona puede pedir Si o no De acuerdo a las necesidades Verdaderas De las personas Cierto Y no las decisiones De un mercado Queremos Lo hemos hablado ahí Vamos a ver Si llegamos hasta allá Pero queremos Que la entrada Sea un café Pero desde el espacio Del sabor del saber Yo quiero que ese café Maneje la información Generada Por esos espacios Es decir Que no se quede en el curso Sino que si Si generan documentación O si Saben de bibliografía Y la tienen Que uno por medio Del café Pueda tener Cualquier persona Acceso a eso Es decir No tiene que Haber presentado el curso Pero si le interesa El tema Y no logró No se enteró No supo No tenía plata O simplemente no quiso Puede acceder a esa información Eso es algo Que estamos trabajando también Que creo que se puede El costo Como ya lo hablé Pues se piensa En bajar los costos También Porque Eso es un asunto Del que no queremos vivir Pero si tiene que tener un costo Porque si el profesor Tiene que recibir algo Y si el espacio Se tiene que sostener Y hay otra idea Y vuelvo a la inspiración Hay un Dave Egger Tal vez lo pronuncie mal ¿Cierto? Es Egger Con doble G Él tuvo un premio TED Y los premios TED Les dan un sueño Que pidan un sueño Y él dijo Once upon a school Y el sueño O el proyecto que él montó O el que tenía Si uno se ve bien ya Era un voluntariado Para atender estudiantes Yo creo que eso También se podría hacer Lo pienso así Yo llego al café Me siento en una mesa Dos horas a leer Yo podría poner un letrero ahí Que atiendo Desde lo que conozco Física y matemáticas Hasta cierto nivel Y podría atender Cualquier estudiante De colegio De universidad Por un aporte voluntario O por nada Ese proyecto me gustó mucho Es un proyecto Super exitoso En Estados Unidos Que no solo es inspiración Por ese lado Es inspiración Por las aulas que hace Que son aulas Que llaman a los estudiantes Para contarles alguna Es A él exigieron Que el local Que tenía Era comercial Que él tenía Que vender algo Él lo cuenta muy bien En la charla La pueden buscar Y él dice Como hue puta ¿No? Y montó Una tienda de piratas Entonces vendía Parches de pirata Vendía Sombreros de pirata Vestidos de pimpe Nadie compraba eso Pero para los niños Era muy agradable Entonces Que encima De que los atendían Y les enseñaban Y les ayudaban Con las tareas Pasaban por una tienda De pirata Con trampas de pirata Y montó Después montó En Nueva York Una tienda De superhéroes Entonces Es el asunto Del espacio Agradable Para estudiar Porque también Lo ha hecho Yéndose para los colegios Ellos han hecho Como adecuando El salón Como yo No voy a dar clase Acá A mí esto Se tiene que convertir En un barco pirata Entonces Decoran toda el aula Con un barco pirata Y atienden estudiantes Dentro de la institución Ya no me acuerdo Que escribí aquí Ah bueno Sí El número de estudiantes Lo quiero manejar Entre 10 y 15 personas No más No solo por los espacios Sino porque Por experiencia Sé que Más estudiantes Implica ya Otras dinámicas Que se nos salen De De poder tratar La cosa personal Y las dudas personales Y las preguntas personales Cierto Ah bueno Lo de voluntariado Ya lo hablé Cierto Quiero hablar De la otra inspiración Que serían Esos cursos Esos cursos Que hay muchos Que lo hablaba Con vos Felipe Que hablábamos De Coursera Coursera es el de Stanford Y de Pero eso Coursera Yo estuve averiguando Creo que Coursera Es el primero Lo crearon en Stanford Pero eso generó Una cadena Con otras universidades Y ya hay muchos Yo alcancé Encontrar edX MOOC Pero entonces En una están Stanford y Yale En la otra están Harvard, MIT y Berkeley Y así Cierto Todas las universidades De alto nivel Están ofreciendo Cursos Cursos online Que uno puede acceder Gratuitamente Y también Yo no sé Vos Me sabrás decir Pero Uno también los puede Certificar Cierto Tener la opción Certifico o no Cierto Entonces La idea aquí también Es como Eso mismo Pero Porque esos cursos Son de todo Uno entra ahí Y uno puede buscar El curso de lo que sea Que estén ofreciendo Pero llevado a lo físico Que es lo que a mí me gusta Cierto Como que es lo que yo trataría Tener cursos De muchas áreas Pero Presenciales No en línea Porque creo que lo presencial También trae otra interacción Que es lo que me agrada A mí Personalmente Y bueno Yo creo que ahora es Wow Lo hice en una hora exacta No Ese es el nuevo proyecto El proyecto Lo tengo pensado Según los tiempos Que se están viniendo Creo que A principios del próximo semestre Lo vamos a empezar a A conceptualizar Desde el espacio Y a construir Dependiendo del dinero Que tengamos Pues eso se demora Más o menos Pero Pero lo voy a decir así Yo Para garantizar Yo creo que En mi segundo semestre El año entrante Si ya puede ser Una realidad completa Ya el otro año Dependiendo de cómo Hagan las cosas Seguiré Volveré a contactar Porque he contactado Como les decía A ciertos personajes Que conozco Y que he conocido Por lo hoy Porque quiero Y ciertas temáticas Que Que me Que me llaman la atención Claro Eso soy yo Pero Pero la invitación También es a A eso A que ofrezcan cursos O sea Estamos abiertos a todo Y yo no sé Cómo vamos a controlar Cómo vamos a programar Pero igual Es un experimento Yo estoy Yo no sé Yo soy un convencido De que público Para eso hay Algunos cursos En principio Fracasarán Desde Digamos No se presentaran Las 10 personas Pero ya uno decide Si lo hacen Con 2 o 3 También hay sacrificios Que habrá que hacer O no se presentó nadie Pues no se hace Y se presenta Dentro de dos meses A ver si alguien aparece No sé Es como las dinámicas Que creo que pueden pasar Obvio en un proyecto nuevo Obvio en un proyecto Que se hace Desde la economía Y no la más No con el mayor dinero detrás Porque eso sí es algo Que Que nosotros manejamos Y que yo personalmente manejo Y es la independencia Si este proyecto se hace Tiene que ser autosostenido No puede ser Que vamos a recibir dinero Apenas uno reciba dinero De alguien Empiezan las exigencias De una u otra forma Y no quiero eso Quiero tratar de hacerlo Completamente independiente Muchas gracias Por haber venido Muchas gracias Por irme Y bueno Quiero saber Opiniones Ideas Etcétera Yo tengo una idea Pues ahí pensando Como que Es un espacio Que Podría ser como De educación experimental Esa noticia que vimos Que en Finlandia Ya van a quitar Las asignaturas Bueno Las materias No No Las asignaturas Los manes Van a quitar Las asignaturas Es decir Pero eso es en educación básica Sí Pero como que tal Hiciéramos un formato En el que Planteamos un proyecto Y vamos a aprender Unos objetivos Que vamos a definir Pero uno se presta Para Yo se hace un proyecto Ese es el proyecto Y vamos a aprender Dicitas cosas Pues como que podríamos Experimentar Claro El mismo proyecto Ir adictando Que uno Que pueda aprender Ah está bueno Está muy bueno Déjame llorar No estoy ahorita Se me perdieron El regalo Es un lapicero Elito ¿Alguien más? ¿Algo más que decir? Nada Yo tengo algo que decir Bueno lo primero es que El proyecto No parece Si nos obliga a investigar Que sería una chinga Sí Pues abre las puertas A un montón de oportunidades Yo Bueno dije Vos en tu charla Criticaste mucho Las universidades Y como inventan La cátedra Y estoy de acuerdo Pues ya comparto Con vos La gran mayoría De críticas Que hiciste Y eso Bueno hablaste Un poquito Como para contarnos Por qué Pues subió Tu proyecto Pero yo también Pensaba Que la universidad También tiene Unas cosas Positivas Entonces A veces O sea El proyecto Tuyo Nace Como De un rechazo A nuestras Cuatro De la universidad Y eso Está muy bien Pero también Pensaba En algún momento Que De pronto Esa universidad No sé Pues No necesariamente Tenga que volver Como tu enemigo O el enemigo Del proyecto Y no que puede ser Un complemento Sí La universidad Tiene unas cabajanas Del ecosistema De conocimiento Y todo eso Entonces Que este Tiene unos medios Tiene unos medios Que seguramente Uno no logra Y hay mucha gente Que seguramente Como vos Tiene también Esas ideas Tiene esas ideas Flandando en la cabeza Entonces A veces Como Está muy bacano Hablarlo aquí Así Como esa Crítica Pero también Pensar En que bueno ¿Cómo puedo yo hacer Que esa universidad Se vuelva Como una amiga mía De alguna manera Y que le pueda apoyar Al sabor Que sabe Cómo no sé Pero Como estás en el proceso Como de recibir ideas Pues Sí Pero tenés Creo que tenés Toda la razón Si 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 te das cuenta Lo que yo quería Tal vez Es Es el asunto Del cátedra Es el que más Me molesta a mí No la universidad Como institución Aunque tiene muchas Valencias Cierto Como institución Tiene también Muchas Pues Ya bibliotecas Salones de sistema Pues Tiene unos medios Y sí De esa parte Sí Lo que pasa Es que la cátedra Es lo que molesta mucho Es como el contrato De servicios De la alcaldía Pues Lo mismo Es como Si me entendés Con la cátedra Que es demasiado absurdo Y como Como la alcaldía Contrata servicios Y obliga a la gente A ir Cuando ese contrato No Te obliga a ir A tu lugar O sea Eso ya Eso ya voltea la torta Eso ya Es lo que yo decía Hay una ley Que dice Que si me contratan Tres veces Con el mismo contrato Yo ya tengo ese contrato Asegurado Y es lo mismo Que el contrato De servicios Entonces las universidades Y estas instituciones La alcaldía Y las entidades públicas Y la universidad Yo creo que Estamos hablando Muy sucio Es lo que quiero decir En ese contrato En ese contrato En ese contrato En particular Pero si Que pena Que me sonó así Pero si tienes Toda la razón Y como institución Si Uno Uno esperaría Que a futuro Pueda hacer cosas Con ellos Y no hay duda Y no hay duda Los doctores Y los que están En la punta De muchos problemas Si Claro Tienes toda la razón Algo más Esteban Estás muy querido Hay tantos temas Que es que dividimos Por ejemplo Cuando os criticas Toda la estructura De cómo se organizan Las caras Y como le preguntan Los de cátedra Hay un montón de Preguntas Y lo que todo Los proveedores de cátedra En general En general Son gente que está Recién graduada No Tiene maestría ya Pero Bueno Yo creo que todavía Contratan a muchos Que no están En maestría Y que Pues ya están Empezando Por obligación de ley Etcétera Pero es un gente Recién graduada Entonces Lo que hacen Las universidades Es apoyarse En los proveedores viejos Y eso es Que en principio Conocen esto Porque podría ser Caso de La Caleña Que la mala calle Se llama Los vehículos viejos Entonces ¿Por qué Tiene que ir a San Diego En el rico viejo? Porque es justamente El que sabe Porque Criticar En cómo se Establece Lo que se va a hacer No, no Lo que yo estoy diciendo es En cuanto a contenidos Me estoy refiriendo yo En cuanto a Qué hijo Seguir Ese tipo de cosas Estás haciendo lo mismo Que si es que Estás a punto De veras Que se te diga Los niños viejos Pero tenés que poner Que ya no son recién Graduados Ya no son recién Graduados Punto Que la de Antioquia Lo esté haciendo No son recién Graduados No son recién Que la de Antioquia Que es lo que yo trabajo Y puedo ver Que eso se hace Independiente de si Van a hacer La maestría O no Inclusivo Eso tiene muchos Beboles Obviamente Eso es lo que se da Eso es lo que se tiene Con lo que hablaba al principio Que es el hecho De eso es un marketing Y lo que está haciendo La universidad Es que lo que yo encontraba Con una discrepacia Que lo veía Desde el punto personal En la charla De la maestra La caliña Es que ella entiende El problema De cómo la persona Entra a un entorno Y cómo debería hacer Lo que le gusta Pero es lo que hace La maestra La caliña Pero trabaja En una universidad Que lo que hace Es producción en masa Las universidades Todas son producción en masa ¿Sí? ¿Por qué se genera Estrojal con niveles De procesos de cátedra Que el general Tengan una maestría Aparte de la ley Y es porque Están sacando Un montón de resados Pero es que no hay Donde ponernos a trabajar Entonces lo que les ocurre Es despear Un pañito a agua tibia En venta de clase Pero es que El pañito a agua tibia Se les salió De las mamas Hace mucho rato Por mucho rato O sea La producción es absurda La cosa es No necesariamente Todo el que se haga Recicladado O que esté en maestría O que esté estructurado O que sea de planta Por el hecho De ejercer una profesión Es buen profesor Ah no Es evidente Claro Pero lo que pasa En las universidades Es No, este tiene maestría Venga de clase No, este tiene doctorado Venga de clase No, este tiene doctorado Venga de clase Y eso nunca ha funcionado Y eso claramente Es un problema Puede ser Desde muchos puntos Con lo que iba Con lo de la estructura De las áreas de clase Es que Mucho No es ni siquiera La universidad Mucho es Más arriba La universidad La universidad De educación Inclusive Claro Eso va más allá La universidad Ya pues Que se sale Inclusive De profesores A mi por ejemplo Nunca preguntaron Que temas De realidad A los de clase Me dijeron exactamente Lo mismo Incluso en de clase Me dijeron Que estos son los temas De clase Ahora Que si es cierto Yo tengo las Libertad De ser de cátedra Y decir Listo papi Si es cierto Lo que usted dice Yo voy a otra cosa Que hay una cierta Libertad de cátedra Más allá Que para los profesores De cátedra Eso si es cierto Sin embargo Está restringida A los contenidos Que El ministerio de educación Dice que deben ser Los contenidos El ministerio de educación En general Saque los contenidos De Un conjunto De profesores Conocedores Del tema Que son los que dicen Este es el tipo De contenidos Que en principio Deberían ser Los básicos Para cuando Un profesional De la carrera X, Y o Z Salga al mercado Que es Al mercado laboral Porque eso no es Que salga A disfrutar De haberse graduado Sin entrar Al mercado laboral Deberían ser Los contenidos básicos Que no nos puede decir Eso es lo que Debería entrar a la empresa Inclusive Hacer la evaluación Lo que pasa es que La universidad Cuando lo pones Para el otro lado Que no es acá Desde todo el mundo La universidad Lo que hace es Mirar hasta qué punto Esos estudiantes Que están sacando De ahí Tienen ese conocimiento básico A través de exámenes Estandalizados No estoy haciendo nada No, 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 no Además que estoy De acuerdo No pues con vos Que una vez Que esta de tú No la hemos tenido Muchas veces Pero eso La universidad Lo que hace es Lo que hace es decir Pero yo estoy sacando Este vuelo Y como esto es un mercado Entonces la empresa Bien y dice Ah, eso es un vuelo Ah, pero voy a seguir Cogiendo de allá Y voy a seguir Cogiendo de allá Igual hace el examen Igual hace el examen Sí, sí, claro No, no, no Pero por eso La universidad Lo que hace es el examen Bueno, la empresa Igual hace el examen Ah, la empresa también Pero el examen Yo creo que es muy diferente Porque hay momentos En el que a través del tiempo La empresa La empresa En este caso La universidad Esa empresa Genera una fama Y esa fama Es lo que se reconoce A nivel social Entonces Por eso Si van a acoger A Es que no sé Mucho de AFIP Pero se van a acoger A un administrador De empresas De AFIP O de la de Antioquia Seguramente Se van a acoger De AFIP Se van a acoger Un médico Se van a acoger De la de Antioquia Se van a acoger A etc, etc ¿Por qué? Pero ya es por fan Ya ni siquiera Es por pederla Esté sacando Porque si hay Una degradación Muy grande Entre todo el proceso Que se está dando Dentro del proceso De formación ¿Sí? Y ese proceso De formación Me parece muy particular Que no lo sé Ahorita que es Que hay muchos cambios Que se han dado Pero una de las cosas Que estoy criticando En gran medida Aunque Para mí Tengo que tener en cuenta Que no puedo decir Muchas otras cosas Es que Realmente la educación No ha cambiado O sea Si uno se pone a mirar Los métodos de enseñanza Que vos lo resumicen Aulas En espacios físicos O lo resumicen La forma de enseñarlo ¿Vin? O sea Llevamos 150 años Enseñando de la misma manera Es lógico Siempre es una persona Que se para el frente Conocedora Y tenedora De ese conocimiento Y que no se va A compartir Que pena Con vos huevos Se va A repetirlo A escupirlo Para que el estudiante Para que el estudiante Lo coja todo La estandarización Que hay es El estudiante Lo tiene que coger Todo al mismo tiempo Y si no lo cogen Todo al mismo tiempo Ahí están los que van perdiendo Los que no cogieron El reconocimiento Al mismo que se les tiene que dar Y el de en el curso Y lo tienen que repetir Entonces Esos son los tiempos Que vos decís Que Pero entonces Ahí vuelve y luego El Ministerio de Educación Te dice Una carrera Profesional Tiene que cumplir Esto, esto, esto Y eso Y dentro de eso Están esos tiempos Y esos tiempos Variarán Pero en unos espacios De tiempo Muy pequeños ¿Sí? Entonces Después de tiempo Los que la universidad Puede jugar Y cuando se pone a jugar Con ellos Dicen Yo tengo 16 semanas Pasa O sea Dicen ¿Semanas Tengo que meter los temas Que en el ministerio Me iba a tener que meter? Entonces ¿Qué pasa? Pasa por ejemplo Que nos pasa a nosotros Estudiando Y es que el profesor Dice No Pues a mí esto Me dio Aquí no habilita nadie Esto otra semana De clase Y nadie habilita ¿Por qué? Porque se me estén No digo Para que se miran Los temas Que se tenían que dar O sea Obviamente Cuando eso pasa Es porque Un estudiante Se atrevería A habilitar Esa materia Tampoco Entonces Hay una parte Que es de educación Hay una parte Que es de profesores Hay una parte Que es de sociedad Hay una parte Que es de gobierno Y por eso te decía Que yo te podía Sí pero la raíz Pero la raíz de todo Pero la raíz La raíz de toda Pero la raíz de todo Es el ministerio Tienes razón Y es Y es Y es el mercado ¿Sí o qué? Porque es que el ministerio Está jugando la carta Del mercado que hay internacional Los modelos internacionales Que son esos modelos de mercado Y no se va a salir de ahí Yo fui a una charla En el centro Que eran Que hijo de puta nombre Más Que la desprivatización De la educación Y lo que estaba pasando Era que la alcaldía Decidió que iba a recuperar Once colegios Que eran de la alcaldía Y los tenía el privado Y esa es la desprivatización De la educación En Medellín Y estaba el secretario de educación Muy curioso me pareció Estaba el banco ¿Cómo se llama el banco de Colombia? Banco de la República Estaba el subsecretario Y estaban dos personajes Uno era de Adida Y el otro era de De la corporación Creo que región Y la discusión era O sea Claro Y los de Corporación Región El de Adida Saben cuál es la vuelta El hijo de puta secretario Y el del banco Saben cuál es la vuelta ¿Sí o qué? Y es la raíz Que es el ministerio Y es el mercado Eso manipula toda la educación Eso ahí no hay Y ahí no vamos a salir Porque yo hablé Del tema universitario Porque es lo que yo quiero atacar ¿Sí o qué? Pero el problema Es mucho más profundo Mucho más abajo ¿Sí o qué? Lo de los profesores Es que yo creo que O sea Cuando yo hablo De preguntas Es porque ya El problema No es que es el recién graduado Dando clases Eso es lo que a mí Ya me está Pues que yo no soy Un recién graduado Y muchos de mis colegas No son unos recién graduados Y son estudiosos De los temas Y llevan 10, 15 años Dando clases Y estamos en la misma situación ¿Por qué? Porque no queremos Ser profesores de tiempo completo Pero igual nos afecta La situación Porque nos gusta dar clase Por eso No es reducirlo A que Claro Por eso hay que hacer un filtro A la entrada del curso Y por eso debe ser de calidad Y la escogencia del profesor Que uno haría en el espacio Es lo que haría la calidad Obvio que si es un recién graduado Cuando yo me siente con él Tendríamos que hablar Mucho más profundo Que si es alguien Que tiene Unas cartas detrás Digamos ¿Sí o qué? ¿Qué cartas serán? No sé Pero sí o qué Eso vamos a ver Porque hay experiencia No solo experiencia docente Hay experiencia laboral Que en muchos otros ámbitos Es mucho más valorable Que la experiencia docente ¿Sí o qué? Pero cuando yo hablo Yo hablo desde ese mundo Porque ya son los que están haciendo O sea, ya el recién graduado Es el que hace maestro Eso es ley Ah, sí, obvio Es como el que da clase en la Antioquia Por la experiencia, huevón Es como padre un coscorrón, huevón Pues, huevón Sí, es que Pagan muy mal Pero es por la experiencia Por tener en la hoja de vida Que di clase en la Antioquia Huevón Es que hay O sea, yo todavía escucho Esa hipotita frase No, no Pagan muy mal Pero yo doy esa clase Es por la experiencia Y porque en mi hoja de vida Va a salir que di clase en la Antioquia Y esa frase Huevón Vea Todos los años la hoja ¿Qué es lo que nos ofrece ¿Qué es lo que nos ofrece La experiencia Para hacer La experiencia Hace dos años Ah, sí Sí, sí Entonces ya hay Sí ¿Qué es lo que nos ofrece La experiencia Tienen experiencia Para dar clases Dos años de experiencia O sea, no maestría Sino maestría Y dos años de ser docente Eso de las maestrías Va subiendo Para todos los niveles Sí, eso Eso es Y no solamente Para los de cátedra Eso Para los de planta Para los de planta Ya piden mínimo O sea, sin doctorado Ni te presentes Sí, sí Pero no O sea, pero ya está pagando A que presente el costo O el equivalente De lo que sería un costo Lo que quiere decir Eso es Esa Hay una degradación Hay dos cosas ahí Hay una que es Una degradación Del equivalente En educación Que supuestamente Vos has llevado Durante tu carrera Pero también hay que tener en cuenta Que la cantidad de conocimiento Que se ha acumulado Con el tiempo También ha crecido Y por eso Se llegan a los títulos De doctorado Postdoctorado Y etcétera Que ya empezarán a existir Diálisis Y eventualmente Quiere decir Antes Hace 100 años Ir a una universidad Era lo máximo Que se podía llegar a ser Pero porque También era cierto Que el conocimiento Que se adquiría En una carrera Era un conocimiento Total Que cuando se venía A la universidad Eras una persona Bastante eludita En los temas Eso ya no es así Y de hecho Eso cada vez Va a ser menos así Porque ya cada vez Que hemos estudiado Una especialización Una maestría Una doctorada Cada vez Te metes Es más En un solo tema Sabiendo mucho De nada Sabes mucho De un tema Muy poquito Y lo que sabes Es muy poquito De lo otro Entonces tratan De poner esos profesores Que saben mucho De eso Y asumen Que son buenos profesores No solamente Que son buenos profesores Sino que saben De esos otros temas Quiere decir En principio Esos profesores Que contrataría A la universidad De Antioquia Deberían ser capaces De dictar Cualquier curso Del pregrado Ok Si pero No Yo hablo de la doctora Porque es la que Yo puedo hablar Diciendo Por qué pasa Por ejemplo Ustedes Y todo eso Pero si Yo lo aplico A casi Para cualquier universidad Pero que no se Las otras Que me imagino Que es lo mismo Eso quiere decir Si yo Acabo En la carrera De ingeniería Civil Debería ser Tan bueno Y tan De construcción De puentes Como cálculo Como álgebra Como cualquier otra cosa Claro Si Porque para ellos Que se contraten Por eso El problema Es que las universidades Y en vuelvo a hablar De la Antioquia No les interesa eso Lo que a las universidades Les interesa Es un banco Que produzca La investigación La docencia Vendrá De alguna manera No importa Llegará Y llegará Porque a usted Exigente Un curso mínimo Por semestre Mínimo No puede quitar Menos de uno Eso sí El resto del tiempo Prácticamente Te lo están dando Para investigación Y burocracia A la universidad Pues obviamente Pero la parte De docencia Se ve una parte mínima En las exigencias De un profesor Y un caso muy particular De eso Que ahora Que yo me presenté A la universidad Que estaba presentando Una plaza Conmigo No íbamos Para la misma plaza Pero íbamos En las mismas áreas Las dos áreas Son de astronomía Yo tenía Un año y medio De experiencia En docencia Pero mucha En investigación Esta otra persona Tenía Muy poca En investigación Y más de 10 años En docencia Yo pasé Borrado Con el puntaje Sobrado A él le tocó Pedía casi que Con abogado Porque lo habían evaluado Ahí claramente Leía a la universidad Ustedes están aquí Tratando De contratar Investigadores Leía a la A la A la A la En ese momento A la La vice De docencia Le dije Separen las Dos figuras Ustedes quieren Contatar investigadores Contraten investigadores Pero es que Es buen investigador No es buen profesor Y el que es buen profesor Uno dice Realmente tiene que ser Buen investigador Contraten cada uno Y ya Pero ahí está el asunto De la privatización De la que hemos hablado Cierto O sea La investigación La paga la empresa privada También Ahí está Ahí está Por eso Pero ahí está El billete De la estatal También Y eso cada vez Va a ser más ¿Vas a decir algo? Para decir Varias cosas Por ejemplo Yo le dije De broma Que si Tratar de Algarse De una De una Pública Porque Yo he educado También una pública Porque yo no tenía Los medios económicos Para acceder a la privada De alguna forma Tentas como de De dar lo mejor Que yo puedo A la gente Que no tiene Acceso económico Busca a otras cosas Porque fácilmente No puede ir De una piedra Y de pagar No está mejor No está Sí Claro Yo alguna vez Un movimiento Que fue por Un recorso económico En España A la Universidad Pública Y de eso Y de eso Básicamente Salió Un movimiento Tascuano Que hizo Una manifestación Que se llamó La Unidad Y básicamente Era que los Profes Que se unieron Al movimiento Daban clase De lo que Le diera La gana De la calle Que chiva Ficó muy bacano Porque Pues Empezamos a conversar Con unos códigos Y al final Eso fue en Paz Vale Que chiva Y Entonces Le damos Y le damos Y le damos Bueno ¿Sabes quién quiere hablar? Ah De tal cual Pero Ustedes no Fue escribió Así De eso Quiero hablar Y salió Ficó muy bacano Pues Hicó un día Y Para eso Es una manifestación Muy activa Porque no fue Típico Para hacer una marcha Digo Ah Nos va a usar clases Porque Nos están quitando Los No después Pero Porque No está claro Eso me pasó Muy bien Y Ya repite Todo el proyecto Con lo que Es muy bacano Pues Y yo creo Que también Habría que aprovechar Justamente Como Eso Porque Hay mucha gente Que tiene Como experiencia O todo eso Que no es De la respuesta Es como Por dar Una clase De felicidad Un conocimiento Que sería Muy bacano Pues Como la libertad De De lo que Ha hecho En toda su vida O De lo que Ha estudiado Que podría ser Que es muy interesante Que no haya Un conocimiento Práctico O Que pueda Dar algún beneficio Económico Pero Que podría Estar con capacidades Si Claro No Y sentarse A discutir También Si Lo que Sentarse A un lado Abrir Espacios De Por ejemplo Yo pensaba En espacios De De lectura En voz alta Por ejemplo De clubes De lectura Que hay tan poquitos También Ya Si Total Todas esas cosas Yo creo Yo creo que Eso se va a dar Si el espacio Si el espacio Es agradable Pues Bueno Vamos a ver Que resulta Si o que Para terminar En guitarras Entonces La próxima semana Vienen El martes 29 Se llama Difusión De proyectos Fotográficos Documentales Viene Mariana Grave Que es una Fotógrafa Uruguaya Germán García Es fotógrafa Es especialista En mercadeo Y digital Y Felipe Alarcón Fotógrafa Y comunicadora Audiovisual Y el jueves Primero de diciembre Vienen Pacho En la dirección Pacho Cárdenas En la dirección Santiago Aguiar En la producción Y Viviana Ramírez En la investigación Nos van a presentar O nos van a hablar Más bien Del documental Que se llama Blanco Muchas gracias a todos Disfruten de la noche Y un aplauso Para ustedes